Gonzalo Barquín Granado, subsecretario de Protección Civil del Ayuntamiento de Cuernavaca. ¿Cuál fue el motivo de esta reunión con el personal del Parque Alameda, señor? Yo fui invitado por el doctor Valdovinos para atender una capacitación a los comerciantes del Parque Alameda, la cual se les va a dar ya en estos días, si no es que mañana o pasado va a más tardar. Va a haber más seguridad para que no haya contagios en el Parque Alameda y no haya malos comentarios. En ese sentido es la capacitación, ver los lineamientos con los que van a trabajar ellos para su personal, para los comerciantes de seguridad de ellos y la seguridad que se le vaya a dar al usuario, al cliente en Alameda. En ese sentido es la capacitación. ¿Hay acceso al Parque Alameda, señor? Pues ahora con la próxima reapertura, cuando sí lo indique el comité, ya habrá el acceso correspondiente. Por eso precisamente es esta capacitación. ¿Algo que quiera agregar sobre los comerciantes del centro histórico, señor? ¿Cómo están trabajando, cómo está trabajando Protección Civil? De hecho tenemos mucha comunicación con ellos por órdenes del presidente municipal, en donde se les está dando esta capacitación, este tipo de asesoramiento, en vista a la próxima reapertura, que insisto, indicará el comité municipal, según el semáforo, donde se les está dando la capacitación, tanto como va a ser ahorita para el Parque Alameda, para la seguridad de ellos y de sus visitantes, de sus clientes. ¿Nombre y cargo, señor? Gonzalo Barquín Leonao, subsecretario de Protección Civil del Ayuntamiento de Cuernavara. Gracias, señor.